Disprecio, mando un buen deseo, cambio el sufrimiento por un timbre postal. Gloria Trevi se encuentra nuevamente en el ojo de la justicia. Se acaba de informar que la cantante se encuentra en problemas legales, pues la Unidad de Inteligencia Financiera la denunció penalmente junto a su esposo Armando Ismael Gómez Martínez ante la Fiscalía General de la República por presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal. La pareja deberá comparecer el próximo 23 de octubre ante un juez de control para explicar la supuesta evasión de impuestos en un depósito de $7.112.336 que recibieron de la empresa Fuego con Fuego Representaciones S.A.D.C.B. que quien también es dueña, Gloria Trevi. Ellos deberán presentarse en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte a una audiencia inicial en la que los fiscales pedirán que sean vinculados a proceso. También lo están investigando porque hay más de mil millones de pesos en lavado. Según las investigaciones de las autoridades, las empresas de Gloria Trevi y Armando Gómez con sede en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional. En la misma denuncia, se acusa a la intérprete de Zapatos Viejos de presunto alabado de dinero por operaciones simuladas en sus empresas. Trevi y su esposo podrían comparecer por videoconferencia, ya que actualmente radican en Estados Unidos. La cantante y el empresario son dueños de Fiona Inmobiliaria S.A.D.C.B. y Fuego con Fuego con representaciones, las cuales se adizó que tiene un comportamiento similar al de las factureras y comparte en domicilio con otras compañías incluidas en el SAT en su lista de empresas que facturan operaciones simuladas. La investigación fue denominada como Operación Fuego con Fuego y también implica a familiares de Armando Gómez. En 1999, la Procuraduría de Chihuahua lanzó una orden de aprehensión en contra de Gloria Trevi, Sergio Andrade y Mari Buquitas, acusados de estar frente a una supuesta red de menores. Así las cosas. Por otra parte, su esposo Armando Gómez Martínez también ya tiene antecedentes. Él fue detenido en 1998 cuando pretendía ingresar por Hidalgo, Texas con una suma de 400 mil dólares sin declarar. Tras ser declarado culpable de los delitos de conspiración e introducción ilegal de divisas, en 2005 fue sentenciado a cuatro meses de prisión por la Corte Federal de McAllen. Por el momento, Gloria Trevi y Armando Gómez, a través de sus abogados, deberán solicitar una copia de la investigación que hay en su contra. Se dice que todo esto se desató porque aparentemente ellos no pagaron el impuesto de 7 millones de pesos. Ahí Hacienda empezó a investigar e investigar y se fue dando la situación. Ahora resulta que supuestamente Gloria Trevi está lavando más de 1,250 millones de pesos. Aparentemente, ese dinero lo pasa supuestamente de empresa en empresa y así prácticamente estar evadiendo los impuestos sobre todo. ¿Acaso Gloria Trevi siempre será una criminal o tendrá que hacer maletas y salir corriendo a Brasil como en su momento lo hizo? Al parecer, la señora no le tiene miedo a la justicia, así que siempre estará perseguida por la ley. Suscríbete ya a la famosa, dale like y comparte este video.